Bien, quise decir Interceptaba bien ahora David Luiz Cuidado que tiene esa amarilla Uy, se va, se va, se va Se va, listo, gracias Se va Gracias Roja Interceptaba bien ahora David Luiz Cuidado que tiene esa amarilla Uy, se va, se va, se va Se va, listo, gracias Se va Gracias